1, llegará al centro, gozo que lo puede, Bustos Montoya, 1 a 0. Aparece Rosada, Bustos Montoya ya venía acompañando, Romeo, Romero, 19 minutos, 2 a 0 arriba, en Avellaneda Chacarita le estaba ganando Independiente. Pero todavía faltaría por el centro, Mignini, 3 a 0, arriba el equipo que dirige José Omar Pastoriza. Insúa que aparece, Rivero casi en contra, el travesaño salvaba la desesperación de Néstor Clausen. Galván, siempre en el primer tiempo, el camisazo fue de gozo, fue de descontar y el partido se pone 1-3. Era el cuarto gol en Avellaneda. Allí en el fondo lo estaban avintando, precisamente Galván. Cuba, tapató cabo. Llegaron la infracción de Prieto a Rosada. Segunda Amarilla y Bracenas lo expulsa. A partir de ese momento Independiente se queda con 10 jugadores. Bustos Montoya va a eludir a Sala y se pierde algo que parecía muy fácil. El próximo partido de Independiente es visitante, frente al líder del campeonato. ¡Acá está Boca!